Ahora corregimos los errores de nuestros instintos y con el amor los errores de nuestra moral. José Ortega y Gassi Buenos días, honorable jurado y calificador, directivos y maestros, compañeros estudiantes y público presente. Me ha hecho estar esta mañana ante ustedes para compartir un mensaje que me es de suma importancia, pues pensando en cómo vivimos los jóvenes de hoy en día y en cómo podemos lograr de nuestro entorno un lugar mejor, me invito a los motivos por los que una sociedad puede estar en decadencia y las cosas que como adolescentes podemos hacer para un mundo mejor. Mi nombre es Yamil Jolanda Barrera Ramírez, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 84 y el tema que trataré es La importancia de la moral en nuestros días. ¿Por qué es importante aplicar valores en nuestra vida diaria? ¿Qué tan importante es nuestra forma de vestir o comportarnos de una manera honesta y respetuosa? ¿A quién le interesaría tanto ser honesto en su trato hacia nosotros? Si bien es cierto, pudieran parecernos preguntas pasadas de moda, pero lo único que puedo decir es que los adolescentes, en muchos y en tanto, pudimos llegar a ser una copia blanda y negra de la herencia moral que decimos de los adultos, ya sean nuestros padres, maestros, gobernantes o vecinos. La respuesta a estas preguntas es de tal importancia que de su contenido llega a depender la fortaleza y unión de un país bien cimentado, en principios y normas, respetado y obedecido por sus habitantes, o ya sea, la desvalorización de las buenas acciones y costumbres, dando cabida a tratos indignos que pudieran entorpecer la armonía en un país. Mi objetivo no es moralista, o es dar una cárcel religiosa. Mi propósito es compartir mi pensar acerca de cómo podemos tener un mundo mejor, viviendo en armonía y con confianza. Tenemos una vida de valores que pudiera acabar con el fin que nos rodea, con el caos que nos rodea. Desde pequeños aprendemos enseñanzas de nuestros padres en casa. Aprendemos en dicho y teoría, tanto como por ejemplo silencios observado. Si bien es cierto, cuenta cada consejo o llamada de atención. Más práctica. Un México de ejemplo, en donde los principios y buenas acciones permitan proponer leyes justas para todos. Un México en donde cada paso que se le dé se convierte en un buen ejemplo, y cada ejemplo en un valor. Un México menos punitivo, pero más honesto. Un México en donde si tus pasos son dignos de confiar, nadie les confía en ni una sola de tus padres. La responsabilidad de la paz no descansa solo en los líderes de nuestros países, o en aquellos que han sido elegidos para su trabajo concreto. Está individualmente en cada uno de nosotros. La paz empieza dentro de cada uno, y cuando poseemos paz interior, podemos estar en paz con todos a nuestro alrededor. Dalai Lama. Con estas palabras me presento. Soy Yamilet Martínez Zúñiga, alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 84, y me gustaría llegar a toda persona. Desde el pobre hasta el rico, desde el niño hasta el anciano, desde el ilustrado y doctor hasta el débil ignorante. Y es por la paz que hablaré. Porque la paz es un estado de nivel social o personal, en el que se encuentran el equilibrio y la estabilidad, las partes de una unidad. Porque la paz es lo contrario a la guerra y a la solución de conflictos sin violencia. Porque estamos en este mundo para convivir a la armonía, y quienes lo saben, no luchan entre sí. Porque la paz no es solamente la ausencia de la guerra. La paz es hija de la convivencia, de la educación y del diálogo. ¿Por qué solamente puedes tener paz si tú la proporcionas? Porque si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla afuera. ¿Y cómo predicar la paz si se vive en enemistad? ¿Por qué sustentar la paz sobre la guerra? ¿Por qué justificar la violencia para aplicar la paz? Si la paz es pura. Y si tenemos el don del alma y con él el don de expresarnos con mayor facilidad, ¿por qué no aprovechar esa ventaja ante los demás seres vivos? Aunque a veces no nos sirve para nada. Porque nos comportamos irascibles en cuanto se nos afrenta u ofende. Pero el diálogo, con respeto, debe de existir siempre. Porque para algo tenemos este privilegio. Si los gobiernos y las familias se preocupasen de que los jóvenes tuviésemos una educación basada en el respeto y la tolerancia, ¿para qué haría falta la guerra? Si comprendemos, habremos superado el desacuerdo en la misión. Recordemos, no hay camino para la paz. La paz es el camino. La responsabilidad de la paz no descansa solo en los líderes de otros países o en aquellos que han sido elegidos para hacer un trabajo concreto. Está individualmente en cada uno. La paz empieza dentro de cada uno. Y cuando poseemos paz interior, podemos estar en paz con todos a nuestro alrededor. Con estas palabras me presento. Soy Luis Alejandro García Segovia, alumno en la Escuela Secundaria Técnica 84. Y me gustaría llegar a toda persona, desde el pobre hasta el rico, desde el niño hasta el anciano, desde el ilustrado y doctor hasta el leve y el ignorante. Y es por la paz que hablaré. Porque la paz es un estado a nivel social o personal en el que se encuentran el equilibrio y estabilidad. Las partes de una idea. Porque la paz es lo contrario de la guerra y solucionamos conflictos sin violencia. Porque estamos en este mundo para convivir en armonía. Y quienes lo saben, no luchan en la religión. Porque la paz no es solamente la ausencia de la guerra. La paz es hija de la convivencia, educación y diálogo. Porque solamente puedes tener paz si tú la proporcionas. Porque si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscar la buena. ¿Y cómo predicar la paz y seguir la amistad? ¿Por qué sustentar la paz sobre la guerra? ¿Por qué justificar la violencia para aplicar la paz? Si la paz es pura. ¿Y si tenemos el don de nada y con el don de expresarnos con mayor facilidad? ¿Por qué no aprovechar esa ventaja entre los demás enemigos? Aunque a veces no nos sirve de nada. Pero nos comportamos irracidibles cuando se nos ojo. Hay dolor, desgracia, desamor, pérdida, desaliento. La vida de la paz. Si perdonamos, habremos reconquistado el rencor. Recuerden. La responsabilidad de la paz no descansa solo en los libres de nuestros países o en aquellos que han sido retidos para hacer un trabajo en concreto. Están individualmente en cada uno de nosotros. Y poseemos paz interior, podemos estar en paz con todos a nuestro alrededor. Con estas palabras me presento. Soy Julio Arellano Fajardo, alumno de la Escuela Secundaria Técnica 84. Y me gustaría dedicar a toda persona. Desde el pobre hasta el rico. Desde el niño hasta el anciano. Desde el ilustrado y docto hasta el débil y ignorante. Y es por la paz que hablaré. Porque la paz no es un estado a nivel social o personal en el que se encuentran en equilibrio las partes de una unidad. Porque la paz es lo contrario a la guerra. Y la solución a los conflictos sin violencia. Porque estamos en este mundo para convivir en equilibrio. Y quienes lo saben, no luchan entre sí. Porque solo puedes tener paz si tú la proporcionas. Porque si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla afuera. ¿Y cómo predicar la paz si se vive en enemistad? ¿Y cómo sustentar la paz? ¿De la guerra? ¿Por qué justificar la paz? ¿Por qué justificar la paz? ¿La violencia? ¿No vemos el don del agua y con él el don de expresarnos? ¿Con mayor facilidad? ¿Con mayor facilidad? ¿Por qué no utilizamos eso? La responsabilidad de la paz no descansa solo en los líderes de nuestros países o en aquellos que han sido elegidos para hacer un trabajo concreto. Está individualmente en cada uno de nosotros. La paz empieza entre cada uno. Y cuando poseemos paz interior, podemos estar en paz con todos a nuestro alrededor. Dalai Lama. Con estas palabras me presento. Soy Leslie Cerfones Maldonado, alumna de la Escuela Secundaria Técnica Nº 84. Y me gustaría llegar a toda persona. Desde el pobre hasta el rico. Desde el niño hasta el anciano. Desde el ilustrado y doctor hasta el débil y ignorante. Y es por la paz que hablaré. Porque la paz es un estado a nivel social o personal en el que se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. Porque la paz es el contrario a la guerra y la soluciona a los conflictos sin violencia. Porque estamos en este mundo para convivir en armonía. Y quienes lo saben, no luchan entre sí. Porque la paz no es solamente la ausencia de la guerra. La paz es hija de la convivencia, de la educación y del diálogo. Porque solamente podemos tener paz si tú la proporcionas. Porque si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla afuera. ¿Y cómo predicar la paz si se viven en el estado? ¿Por qué sustentar la paz sobre la guerra? ¿Por qué justificar la violencia? Para las diferencias daremos cabida a la paz. Si perdonamos, daremos, haremos conquistado el rincón. Sí, conquistar. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Brenda Yacelín Yacelín Yacelíbe. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica Nº 84. Del tema que yo voy a hablarles no solo es fundamental para nuestra sociedad, sino que representa una parte muy importante para que nosotros tengamos una convivencia agradable y pacífica sin problemas. A consecuencia de esto, en México se vivió un nivel alto de delincuencia, debido a que estas no son respetadas y acatadas la mayoría de las personas. Las normas para cada persona tienen un nivel de importancia, que si no son respetadas, todas y todas viviríamos en un desorden total. En cambio, con ellas tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Con la única diferencia es que lo hacemos respetando, siendo igualitarios, tolerantes, equitativos, dando la libertad para hacer lo que quede en criterio de cada quien, sin violar los derechos a terceros. ¿Qué importancia tienen las normas en México? Pues muy fácil, son muy importantes para el desarrollo de una comunidad tranquila, sin delincuencia que pueda afectar el desarrollo de niños y jóvenes. Como dicen, somos el futuro del mañana. ¿Y qué sería el mañana con personas que hagan el mal? Que no hagan caso a nuestras normas. Pues sería un desastre, un mañana de caos, de desorden social. La convivencia sana no existiría. Y de esta manera, todos y todas viviríamos en un desastre diverso y pluricultural. Estas normas existen y deben ser cumplidas. Es primordial que las normas se cumplan, sin pretexto alguno, conocerlas bien, dedicarle un minuto de nuestro tiempo a informes que no las conocemos, que no sabemos que existen. Las normas y el gobierno rigen México no para hacer más delincuencia, sino para detenerla. Yo los invito, les doy una cordial bienvenida a que todos nos unamos para demostrar que México no solo está llena de delincuencia y violencia. Para todos se necesitan cambios, como tratar de bajar los niveles de delincuencia en México. Solo tengo algo más que decir. Gracias México y gracias a todos a ustedes por haberme escuchado. La responsabilidad de la paz no descansa solo en los líderes de nuestros países o aquellos que han sido elegidos para hacer un trabajo concreto. Está individualmente en cada uno de nosotros. La paz empieza dentro de cada uno. Y cuando poseemos paz interior, podemos estar en paz con todos a nuestro alrededor. Dalai Lama. Con estas palabras me presento. Soy María Fernanda Córdoba Avalos, alumna de la Escuela Secundaria Técnico 84. Y me gustaría llegar a toda persona. Desde el pobre hasta el rico. Desde el niño hasta el anciano. Desde el ilustrado y docto hasta el más débil e ignorante. Y es por la paz que hablaré. Porque la paz es un estado a nivel social o personal en el que se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. Porque la paz es lo contrario a la guerra y la solución al conflicto sin violencia. Porque estamos en este mundo para convivir en armonía. Y quienes lo saben no luchan entre sí. Porque la paz no es solo en la ausencia de la guerra. La paz es hija de la convivencia, la educación y el diálogo. Solo se puede tener paz. Porque solo se puede tener paz si tú la proporcionas. Porque si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla afuera. Con mayor facilidad. ¿Por qué no aprovechar esa ventaja ante los demás seres vivos? Aunque a veces no nos sirve para nada porque nos comportamos irascibles en cuanto se nos afrenta u ofende. Pero el diálogo, el respeto, debe existir siempre. Porque para algo tenemos ese privilegio. Si los gobiernos y familias se preocupasen porque todos los jóvenes tuviéramos una educación basada en el respeto y la tolerancia. ¿Para qué haría falta la guerra? No necesitarían un arma para defenderse. Porque solo bastaría la palabra y el diálogo. Pero si sembramos el...